Es indudable, la verdad que es el premio que uno siempre busca y bueno, estamos viviendo una noche excepcional, una organización 10 puntos y bueno, compartiendo la alegría con la gente y principalmente con los jugadores con el cuerpo técnico que son los que, los verdaderos hacedores a que hoy Colón se lleve su premio mayor. Pasa, pasa ahí el tiempo, Colón campeón, Colón campeón es todo el tiempo ¿Qué significa en tu vida todo esto? Y bueno, es un sueño que quisiéramos seguir viviéndolo, ¿no? Porque la verdad que uno, desde el primer momento uno está buscando esto, ¿no? Y conseguirlo y de esta manera, bueno, es un premio muy grande, pero es para todo. La ciudad de Santa Fe es muy especial, muy futbolera y la verdad que permanentemente me cruzo en la calle con la gente y lo noto que todavía sigue la alegría como el primer día. Y ahí dentro de poquito se viene una final más, José. Pensando en eso, pero bueno, mientras tanto está todo el torneo local, que por ahí viene con altibajos, una bien, una mal, por ahí el equipo, pero pensando ya, digo, en lo que viene, ¿se te mezcla esto de dirigente, hincha, digo, porque... Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y bueno, más allá del resultado, que por supuesto que uno va a buscar, el año ha sido muy bueno para nosotros. Y bueno, esto nos compromete a seguir en el futuro, esforzarnos en todo lo que podamos para tratar de permanecer, porque una cosa es llegar y otra es permanecer. ¿Siguió con el mensaje que dejó Eduardo Domínguez, sobre todo pospartido? Sí, hoy lo recalcó de nuevo, creo que hay que tomar atención, porque si el maestro lo dice... Es así, ¿no? ¿Te fuiste preocupado el otro día? Bueno, la verdad que una sorpresa, ¿no? Pero bueno, esperemos dar vuelta a la página enseguida dentro de un par de días y volver a la sonrisa.